A Camila C Yo me paro allí con sana intención A ver cuando pasa dulce canción A Camila C A Camila C A Camila C A Camila C Yo me paro allí a verla pasar Con su movimiento de acribatía Si A Camila C A Camila C A Camila C A Camila C Yo me paro allí Me miré y miro A ver tanto balsa Como bailar son Si A Camila C 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!